Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Paco Turpin y quiero darles la bienvenida a este segundo día de la primera edición digital de Roads to Innovate México. Hoy iniciaremos con un panel en el que daremos la importancia de integrar a las mujeres a la economía. Podrán hacer sus preguntas vía Slido, como lo hicimos el lunes. Más adelante pondremos en pantalla el código QR y el link para que puedan accesar a la aplicación. Y también pueden hacerme llegar todos los comentarios que tengan sobre el evento en el chat que encontrarán en el lado derecho de su pantalla. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a María José Salcedo, Coordinadora de Proyecto México Fundación Friedrich Naumann. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y también cuenta con una maestría en Economía Política Internacional por la Universidad de Kassel en Alemania. Desde el 2018 forma parte del equipo de la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad. Apasionada por la cooperación internacional y la innovación, María José actualmente coordina el Proyecto México de la Fundación, donde impulsa una agenda y discurso público liberal en temas como el Estado de Derecho, Economía de Mercado y Educación Política. Adelante María José. Hola Paco y hola a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo día de Roads to Innovate México. Y bueno, estamos ya en este segundo día después del primero como en toda crisis en la que tenemos que ver la realidad y enfrentar y ver eso a lo que nos vamos a enfrentar. Y como comentamos en el primer día hay dos opciones. Una que es hundirse o abrir los ojos y pues eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Y tomando en cuenta que el día de hoy es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, pues qué mejor día para hoy platicar sobre la inclusión de las mujeres en la economía y la importancia de la oportunidad de tener a mujeres emprendedoras en México. Entonces, quiero presentarles, es un honor para mí que estén aquí. Muchísimas gracias. Primero a Juana Ramírez. Ella es CEO de Grupo Zoin y también es presidenta del Consejo Directivo de ASEM, la Asociación Mexicana de Emprendedores. Juana estudió psicología y es maestra en administración de negocios. Egresó del programa de alta dirección del IPADE Business School y es emprendedora en Deabor, socia fundadora de ASEM. También es conferencista en temas de salud, emprendimiento, inclusión, equidad de género y es maestra universitaria, mentora y consejera en diversas organizaciones empresariales y sociales. En 2009 fundó Grupo Zoin, una empresa enfocada a la implementación de un modelo de medicina personalizada único en México para el diagnóstico y el cuidado de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Muchísimas gracias Juana por estar aquí con nosotros. Y ahora quiero presentarles a Fátima Mace. Fátima es directora de Sociedad Incluyente y es coordinadora en el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Fátima lleva ocho años ya en el IMCO y ha investigado sobre competitividad, bienestar, salud pública, movilidad, medio ambiente y, bueno, más reciente, el tema de las mujeres. También coordinó varias ediciones de los índices de competitividad como el urbano, el estatal y el internacional. Escribe una columna quincenal que pueden seguir en expansión y es maestra en administración pública por la Universidad de Colombia, así como licenciada en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Muchísimas gracias Fátima por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero entrar directo a platicar con ustedes. Entonces, como bien habíamos dicho, pueden subir todas sus preguntas en slido barra innovar. Me van a ayudar ahora a poner el código en pantalla para que ahí puedan subir todas sus preguntas directas a Juana y Fátima. El resto de comentarios van directamente hacia Paco sobre el evento en general. Entonces, quiero empezar este conversatorio, pues Juana y Fátima se dice que la propia credibilidad de las mujeres, los estereotipos que enfrentamos, la falta de contactos y de financiamiento, es una de las principales barreras que tenemos. Entonces, quiero empezar tal vez primero con Juana preguntando por qué a las mujeres les cuesta definirse como emprendedoras. ¿Qué opinas tú como emprendedora y ahora como CEO y presidenta del Consejo de ASEM? Hola, pues muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a esta sesión y para hablar en un día tan importante para las mujeres justamente de inclusión e inclusión en el mundo del emprendimiento. Recientemente dije que cuando una mujer decide hacer una carrera, cuando una mujer decide tener un hijo, hacer una familia o cuando decide hacer una empresa, está emprendiendo. Porque emprender se trata básicamente de tomar decisiones de vida y asumir la responsabilidad que esas decisiones tienen. El asunto es que la realidad de la toma de decisiones es diferente a lo que todos quisiéramos, porque todavía en el mundo de las mujeres hay otros que deciden por ellas o simplemente no se decide o las mujeres deciden en función de lo que los estereotipos sociales también esperan de nosotras. Entonces en el mundo del emprendimiento lo que vemos es que el 60% de las empresas que son lideradas por mujeres no corresponden a una decisión de emprender, sino a una necesidad de sobrevivir y de sostener a sus grupos familiares. Que hay una diferencia muy marcada en temas de bancarización, también tenemos un perfil más resistente al riesgo, porque se nos ha dicho que tenemos que demostrar el doble, digo yo, de nuestras capacidades para poder ser consideradas como, por ejemplo, un líder aceptado. En un mundo en el mundo en el que todavía la mayoría de la población, hombres y mujeres consideran que el liderazgo femenino, que el liderazgo masculino es natural y el liderazgo femenino todavía tiene resistentes. Entonces creo que en resumen, María José, tenemos tres elementos que hacen que sea más complicado para las mujeres. Uno claramente es todo lo que tiene que ver con las concepciones sociales acerca del papel destinado a la mujer y al hombre. El segundo tiene que ver con el acceso, el acceso a la banca, el acceso a la información, el acceso a la educación, en donde también seguimos viendo diferencias importantes. Y el otro tiene que ver con las propias mujeres y aún muchas barreras para tomar riesgos, para tomar decisiones de vida en un entorno de libertad. Y podría citarte muchas más, que hace que a la hora de emprender también encontremos, y ya lo hablaremos un poco más adelante, diferencias muy importantes entre las empresas lideradas por hombres y las empresas lideradas por mujeres. Muchísimas gracias, Juana. Y que no va a poder forjar su propio negocio, ¿no? Como tú nos comentas, me encanta esto que nos dices del liderazgo femenino. Entonces, Fátima, ¿tú cómo ves esto desde el área del INCO sobre lo que nos está platicando Juana? Bueno, pues coincido en la mayoría de lo que planteó Juana. Sin duda creo que hay cuestiones culturales que generan barreras para nosotras mujeres como emprendedoras. Solo para ponerlo en contexto, pues realmente hay pocas mujeres que emprenden de manera formal. De acuerdo a los censos económicos, solo el 37% de los 4.5 millones de establecimientos que tienen hasta 100 personas ocupadas, o donde estarían las MIPIMES, tienen una dueña mujer. Esta cifra es para 2018, pero realmente prácticamente no cambió de la cifra que se vio en 2008, que es alrededor del 35%, casi 36%. Esto es preocupante y puede tener que ver con cuestiones culturales, pero también con otro tipo de barreras. Una de ellas, y creo que ya la mencionaba Juana, es la falta de acceso al crédito. Realmente hay barreras en términos de inclusión financiera, aunque 65 de cada 100 mujeres tienen al producto financiero, solo 29% o 29 de cada 100 mujeres piden un crédito. Y algo que es importante es que en América Latina, la mayoría de las razones por las que se pide un crédito a una institución financiera es por cuestiones de salud. Y los negocios son la última razón para pedir un tipo de apoyo financiero. Y esto es preocupante. Ahora, en términos de la pandemia, y creo que más bien se ha vuelto muy evidente en términos de la pandemia, pero una de las razones por las que muchas mujeres buscan ser trabajadoras propias o empleadoras, muchas veces tiene que ver con la falta de flexibilidad en el mercado laboral. Es muy fácil encontrar un empleo que se ajuste a las necesidades que requieren las mujeres para hacer frente también a todas sus obligaciones personales en cuanto se convierten, sobre todo, en madres. Pero también hay una carga importante que recae sobre nosotras alrededor de las tareas domésticas. Y lo que vemos, el gran riesgo es que la mayoría de las mujeres, el 86% de las mujeres que hoy están consideradas como trabajadoras por cuenta propia, son informales. O sea, quiere decir que son mujeres que ofrecen sus servicios profesionales, pero que no son parte de la economía formal. Y dentro de las empleadoras, que es un porcentaje muy bajito, alrededor del 2.6% de las mujeres ocupadas que se consideran empleadoras, la mitad están dentro del sector formal. O sea, que esperamos que tienen una estructura muchísimo mejor establecida, que le dan contratos a sus empleados, que tienen acceso a servicios financieros. Pero eso es muy poquito. Realmente solo representa a 300 mil mujeres de los 20 millones de mujeres que trabajan. Entonces, realmente, para ponerlo en contexto, creo, es más bien es como darle vida a estas cifras que decimos hay pocas mujeres emprendiendo y enfrentan muchos retos para que estos emprendimientos sean emprendimientos que puedan ser productivos y que realmente sean, pues, que aporten mucho más, digamos, al crecimiento del país y al bienestar de las propias mujeres que los emprenden, ¿no? O que los inician. Claro. Y justo el lunes estábamos platicando también de la importancia de la educación ya desde nivel secundario y preparatoria con Rafael Jimena y Rogelio para los emprendedores, tanto hombres como mujeres. Pero en esto que tocas, Fátima, por ejemplo, Juana, tú que creaste Grupo Sogin, ¿qué crees que es necesario para que las mujeres puedan crear empresas no solo medianas y pequeñas, sino de alto impacto? O sea, ¿para ti cuáles serían esos pasos necesarios que tendría que haber o que se tendría que estar pensando más en México? Pues, mira, es que otra vez, como señalaba, la situación es multifactorial. Tenemos circunstancias que tienen que ver con el acceso a educación. El porcentaje de mujeres que emprenden y que tienen estudios superiores es apenas del 15%, lo que demuestra que emprender no es una decisión profesional equiparable a la decisión que normalmente toman los emprendedores hombres, sino que tiene que ver más con una necesidad de cubrir los gastos o la supervivencia familiar. Y como comentaba Fátima hace un momento, también empujadas por la falta de flexibilidad laboral que les permita, además, cumplir con las labores y responsabilidades que han sido socialmente definidas para ellas. Entonces, sin duda, el primer elemento en el que tenemos que seguir trabajando es educación. Necesitamos fortalecer e insistir en la necesidad de acceso igualitario a la educación de niños y de niñas y de acercar a las mujeres formación que normalmente está considerada más para los hombres. No hablo solamente de las carreras STEM, sino en general de todo el cuerpo de conocimientos necesarios para el emprendimiento. Ahora, también el tema del acceso al financiamiento, que es general. O sea, emprendedores y emprendedoras necesitan más acceso al financiamiento y a recursos. En el caso de las mujeres es dramático, porque solamente el 2% de las inversiones de Venture Capital se dedican a empresas lideradas por mujeres. Y eso tiene todavía una brecha impresionante. Lo decía también hace un minuto, la bancarización de las empresas, las posibilidades de crédito, que además tienen que ver con un antecedente patrimonial en el que los dueños de las casas, la dueñez era considerada masculina también, la pareja, el esposo era el que llevaba este tipo de titularidad. Entonces, eso hace que también haya una diferencia y una dificultad para acceder a crédito. Así que es absolutamente indispensable que tanto en el sector público como privado se desarrollen líneas de crédito, líneas de financiamiento específicas para apoyar a las mujeres. Creo que también la labor de las organizaciones, entre ellas la que represento, que es la Asociación de Emprendedores de México, pero también las diferentes incubadoras, aceleradoras, que trabajen y acompañen los procesos de formación de negocios de las mujeres y las ayuden a pensar en herramientas de escalabilidad que hagan que esos emprendimientos dejen de ser modelos de autoempleo para convertirse en lo que todos queremos, que son empresas generadoras de empleo. Sí, y justo antes de retomar la conversación con Fátima, me viene a la cabeza uno de los puntos que yo había leído de Bancomext, que es que existen, por ejemplo, créditos y financiamiento, sin embargo, también existe una falta de educación y de información en cuanto a la cultura organizacional de cómo llevar a cabo las empresas. Y, por ejemplo, también hemos visto que hay muchas más mujeres que están empezando negocios para educar a otras mujeres en esta cultura de organización y también de finanzas. Entonces, por ejemplo, Fátima, ¿tú cómo ves este problema más allá hacia la parte de la cultura organizacional y ese aspecto que no solo es de mujeres, sino que también es de muchos hombres y que también por eso es que todavía no hay generación de mayor número de empresas, grande? Sí, mira, a mí me parece que desde la política pública falta muchísimo alrededor de este tema de capacitación y qué más se puede hacer para fortalecer esos emprendimientos y que realmente empiecen a crecer y que no nada más sea una cuestión de subsistencia, sino que sea más bien la manera de detonar innovación y bienestar entre quienes emprenden. Y creo que esta problemática, al menos en esta administración, es bastante riesgosa porque pareciera que queremos resolver este tipo de problemas a través de transferencias monetarias o en el caso más sofisticado, las tandas del bienestar, que son préstamos para micronegocios. El problema es que ese diseño, primero, no está diferenciado en términos para mujeres y para hombres y además no tienen un componente de guía para quienes aprovechan ese tipo de préstamos. Obviamente, en este momento, con la pandemia, pues la situación se complica aún más porque muchas de esas empresas lo que necesitan, más allá de pensar si van a crecer o no, es que están tratando de salvar lo más que se puede a la empresa y en muchos casos, pues probablemente eso no va a ser posible. Entonces, me parece que creo que desde la política pública sí es importante y de manera generalizada apoyar a las empresas y dentro de ese grupo, pues apoyar mucho más a las mujeres que vemos que enfrentan barreras de manera estructural para emprender y para hacer prosperar sus negocios. Totalmente, Fátima. Y de hecho, si ahora están viendo mi pantalla, pues las preguntas de DENET y acá de una persona me dan paso a la siguiente pregunta que quería abordar con ustedes y que ya, Fátima, un poco tocaste, que es justo cómo hacer para evitar que las mujeres no dejen sus negocios. En esta pandemia, por ejemplo, DENET nos pregunta ¿cómo juntar la maternidad con el emprendimiento? O sea, ¿es posible? Le pregunto, por ejemplo, Juana, en este... ¿qué le dirías tú a DENET? Mira, todo es posible. El tema es que traemos una carga social, una carga cultural en la que nos han dicho que tenemos que ser buenas mamás, buenas hijas, buenas esposas, estar buenas y ahora además ser buenas ejecutivas y emprendedoras. Y saben que, pues todo no se puede, o al menos no todo al mismo tiempo. Lo importante, y repito lo que decía al comienzo, emprender es fundamentalmente tomar decisiones de vida y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, también como mujeres, si tomamos la decisión de emprender y además tomamos la decisión de tener una familia o tener un hijo, bueno, pues entonces me gusta más pensar la vida como en un ecualizador y no en un balance, ¿no? Porque darle exactamente al mismo tiempo a todo es imposible. Más bien, un ecualizador significaría pensar que cuando decidimos subirle el volumen a algo, o sea, poner intensidad en uno o dos proyectos de tu vida, pues en otros vamos a necesitar bajarle el volumen o posponerlo. Entonces, creo que el secreto que no es secreto es, primero, entender y dar prioridad a las decisiones que estamos tomando de vida. Dos, entender en lo posible, porque además tenemos un porcentaje de madres solteras enorme, pero cuando no sé así, entender que el cuidado de los hijos no es exclusivo de las mujeres. Que entender que, y también necesitamos entender a las mujeres, que el mantenimiento de la casa, la responsabilidad del hogar, no es exclusivo de las mujeres, que es de todos los que están dentro de esa familia y que incluso los hijos, los niños, también tienen responsabilidades que asumir. Entonces, basta de mujeres heroínas que se echan encima todo y todo lo hacen solas, basta de eso. Tomemos decisiones conscientes con las capacidades que tenemos y además con una premisa. Se vale pensar primero en ustedes. Yo lo digo, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes, que es el sector salud en el que yo emprendí y que hoy me permite tener una empresa consolidada. El 97% de los enfermos en el mundo son cuidados por una mujer, porque también el cuidado de los enfermos no lo confiaron, no lo dejaron, y entonces tan importante es cuidar de la salud del paciente como cuidar de la salud de la cuidadora. Y entonces lo mismo le digo a las emprendedoras. Priorizar que ustedes estén bien, que su salud física, mental y emocional esté adecuada para cumplir con los objetivos y con los sueños y con los proyectos que ustedes decidan para su propia vida en una posición de absoluta responsabilidad y conciencia de hasta dónde sí puedo, porque el día tiene 24 horas. Tienes toda la razón, Juana, y quiero recalcar aquí, pues tal vez la situación en la que muchas mujeres se encuentran actualmente, yo a mí también me ha pasado, y que estás en una situación en la que pues muchas veces piensan, es que yo quiero emprender y pensar en mí misma, pero te enfrentas a que te digan egoísta o porque no estás siguiendo los conceptos que ya estaban. Entonces creo que estamos en un punto totalmente importante para todas las mujeres de introspección, de reflexión, lo cual no es malo, como tú comentas, es básico y es una responsabilidad de concientización. Entonces, Fátima, tú por ejemplo, que eres mamá y que también trabajas, ¿qué le dirías a Adene? Mira, yo te diría, sí, sin duda, yo soy mamá de tres hijos y coincido con Juana, que todo lo que quieres es posible. Tristemente, en el mundo en el que estamos viviendo, y hay que aceptarlo, es que si tú lo quieres, claro que lo logras y te cuesta muchísimo, o sea, porque la verdad es que hoy la política pública y muchos de los incentivos no están acomodados para que lo puedas hacer sin una doble carga, que es todo lo que tiene que ver con el hogar y con la casa. Y creo que en ese sentido, coincido con lo que dice Juana, que hay que saber decir hasta dónde sí, pero también desde mi trinchera hago un llamado a la política pública, porque es importante. O sea, hoy en día no tenemos un buen sistema de cuidados. Pensando en las emprendedoras, que difícilmente van a cobrar una licencia de maternidad y se van a poder tomar tres meses o las doce semanas que ofrece el IMSS, por ejemplo, y porque además arrancando un negocio me imagino que tiempo es dinero y no puedes dejar pasar ese tiempo, pero pensar en después qué vas a hacer con tus hijos, a qué guarderías los vas a meter, cómo está el sistema de cuidados, hay un catálogo con la lista de las guarderías públicas y privadas, cuál es la calidad alrededor de eso, no hay. Lo mismo pasa para el caso de cuidados de gente con discapacidad o con alguna enfermedad. Este país hoy no cuenta con un sistema de seguridad social que sea universal y que permita alcanzar incluso a esos sectores en la economía que no están empleados, a esas personas que no están empleadas. Y me parece que eso es algo que tiene que cambiar. Y en ese mismo sentido, si hubieran políticas públicas que hicieran un llamado contundente a que el cuidado de los hijos no es exclusivo de las mujeres, creo que otra cosa sería, ¿no? Pensando en si tuviera una licencia de paternidad. Hoy las mujeres empleadas en el sector formal tenemos derecho a 12 semanas para cuidar los primeros meses de nuestros hijos, pero un hombre tiene un permiso de 5 días de paternidad. Y eso está gritando que al final del día la mujer es la que tiene que llevar esa carga y el hombre se puede tomar unos días para aprovechar y ver cómo está cambiando su entorno. Y eso no es adecuado. Sí, totalmente. Y pues, bueno, también lo comparamos, bueno, pues la fundación también, ¿no?, en Alemania, donde sí existen estas licencias de paternidad y cómo cambia completamente, pues, como tú dices, ¿no?, que el padre también se dé cuenta de cómo está cambiando el ambiente y también hacerse cargo, pues, de lo que antes siempre se hacía cargo la mujer. Y quiero agradecerle mucho a Dene por esta pregunta, porque me da paso hoy en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, preguntarle a Juana y a Fátima, si bien no es violencia física, ustedes, en cuanto a la inclusión de la mujer en la economía, ¿qué consideran que son como la violencia que enfrentamos? O sea, porque, claro, en México existen muchos casos de feminicidios, estamos viviendo en una de las peores épocas de violencia contra las mujeres, sin embargo, también recordar que hay violencia y agresiones psicológicas. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el tema que estamos platicando, ¿cuáles serían algunas de las que podrían identificar? Majo, déjame, justo para hacer honor a la fecha, poner algunas cosas en contexto, porque todo tiene que ver con todo, o sea, no somos emprendedoras en un horario específico y luego somos mujeres y luego somos madres o luego somos esposas, sino que somos personas integrales todo el tiempo. Entonces, en un entorno en el que 12 millones de niñas en el mundo son víctimas de matrimonios forzados, en el que 4 millones de niñas pueden ser sometidas a mutilación genital, sí, en 2020, en el que el 70% de las víctimas de trata detectadas en todo el mundo siguen siendo mujeres y niñas, en el que una de cada 20 niñas entre 15 y 19 años, es decir, unos 13 millones de niñas, han sufrido un acto de violación en su vida, en el que si les contara cómo incluso estas mujeres que han logrado salir, que hoy identificamos como role models, un gran porcentaje de estas mujeres fuertes también han tenido que vivir eventos de agresión y violación en su vida, es en ese contexto en el que además necesitamos que las mujeres se enfrentan. O sea, es un escenario absolutamente hostil y si estas cosas pasan hoy en el mundo, es difícil además pensar que en el mundo de los negocios, que en el mundo del emprendimiento, estas mismas cosas no se den. Y déjame muy rápido contarte una pequeña situación vivida por mí. Y hace un par de años estaba haciendo un proceso de levantamiento de inversión y ya justo casi que con el literal aquí en mi oficina, en la mesa, con el director de ese fondo de inversión, a punto de firmar un contrato de inversión, quise hacerle una pregunta, porque había tenido una insistencia muy fuerte, sobre el plan de sucesión, ¿no? Hay que nombrar un director general, el plan de sucesión, y entonces uno empieza a meterse como emprendedor, como emprendedora en ese rollo de cumplir con lo que te pidan, porque pues es importante recibir la inversión. Y entonces yo hice un alto y le quise preguntar a este caballero, ¿por qué? ¿Por qué había una insistencia tan fuerte en solicitarme un plan de sucesión cuando en el mundo a ningún ejecutivo menor de 40 años le pedirían un plan de sucesión? Eso más bien es como para empresas familiares que están pasando de una generación a otra. En fin. Y la respuesta de esta persona fue, yo recientemente me había casado, y entonces me responde, bueno, pues porque te acabas de casar, y si te embarazas, ¿quién va a llevar la empresa? Y esta fue la respuesta de alguien formado en Harvard, que ha tenido la posibilidad de educarse, digamos, en el 5% de la población, ¿no? Y todavía tenemos estas ideas. Por supuesto que decidí no firmar el contrato con todo lo que eso implicaba en ese momento para Grupo Soin, pero por supuesto que mi reflexión es siempre, si eso pasa en este nivel, no quiero pensar lo que pasaba antes, ¿no? Hace 11 años, la primera vez que solicité un crédito bancario, en el banco me preguntaron si mi esposo podía firmar conmigo como deudor solidario, cuando él no tenía absolutamente nada que ver con la empresa. Entonces, todavía hay muchas cosas que en el día a día sí tenemos que cambiar, y por eso creo que sí es absolutamente valioso, y sirve, insisto, bajo el espacio, es absolutamente valioso contar con mujeres organizadas, con mujeres exigiendo derechos, con mujeres diciendo, basta de feminicidios en el país, y chance, y cuando vemos en algunas cúpulas empresariales y gubernamentales que hay miedo por los movimientos femeninos, bueno, podríamos pensar que el miedo está cambiando de bando también. Sí, totalmente, Juana, la verdad es que increíble esto que nos cuentas, ¿no? Que, pues sí, como tú dices, que llegue a pasar en personas que se supone que ya tienen ese gran nivel de educación de las mejores universidades, y, pues, Fátima, quiero preguntarte ahí con lo que acaba de comentar Juana, ¿tú qué opinas también en cuanto a la representación de mujeres en el país? Tienen un nuevo micrositio del IMCO sobre mujeres donde también abordan estos temas, entonces, ahí, bueno, ¿tú qué dirías? Pues mira, desde la visión del IMCO y desde lo que nosotros analizamos, parte de nuestro granito de arena y un poco aprovechando la fecha que se celebra hoy, es esta autonomía económica de las mujeres o este empoderamiento económico es una forma de evitar o prevenir la violencia contra las mujeres. Y es un grave problema observar que países del nivel de desarrollo de México tienen tan poca participación de mujeres en la economía. En términos generales, solo cuatro de cada diez mujeres son parte de la economía, mientras que casi ocho de diez hombres están ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos constantemente en nuestros estudios, a través del micrositio, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hay tantas barreras? ¿Por qué tan pocas mujeres tienen el incentivo de entrar o de permanecer? ¿Y por qué tan pocas pueden crecer en el mercado laboral? Y esto no nada más dentro del sector privado, sino también del público, ¿no? Una lectura interesante sería decir que hoy vemos pocas políticas enfocadas a la recuperación económica de las mujeres porque ni siquiera se aceptan o se han aceptado los efectos diferenciados que está teniendo esta pandemia, que está poniendo en riesgo los avances tan magros que han habido en los últimos quince años. Entonces, parte de lo que buscamos con este micrositio, que es una plataforma que busca visualizar los indicadores que consideramos como clave alrededor de las mujeres dentro de la economía y la política, y lo que buscamos es eso, visibilizar estas brechas y constantemente, a través de nuestros productos de investigación, proponer ideas nuevas para ver cómo logramos reducir esas barreras en México, pues de tal manera que logramos que más mujeres estén empoderadas y estos índices de violencia tan dramáticos que vemos en nuestro país se reduzcan. Totalmente, y es que también desde la fundación, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de la falta de mentorías para todas las mujeres que están interesadas ahora en una carrera en la política, por ejemplo, no necesariamente en los negocios, sino en la política, pero que no tienen tampoco ese acercamiento de las mujeres que ya estuvieron en política, ya sea en partidos, en puestos, de elección, y que también quieren aprender cómo llegar ahí. Entonces, es también una tarea de cómo crear estas redes de apoyo para que ellas también un día lo puedan lograr. y quiero regresar por último a este último comentario, bueno, experiencia que nos comentaste, Juana, de cuando solicitaste este crédito. Hay una pregunta acá, bueno, no tenemos el nombre, dice Anónimo, pero es, ¿cómo evitar que los estigmas afecten a las mujeres a la hora de buscar apoyos? Yo creo que la tarea muy fuerte es de nosotras y de la parte de la sociedad que ya se hizo consciente de que estos llamados usos y costumbres están mandados de recoger. Estos estereotipos de las labores que sí son para las mujeres o que no son para los hombres o al revés, tienen definitivamente que cambiar. Y creo que en eso tocabas un punto hace un minuto, María José. la importancia de cada mujer que llega, de cada mujer que llega a un puesto de liderazgo, de dirección de una empresa, de liderazgo de una organización gremial, a una posición de decisión política. Ahí, eso hace que cada día, paso a paso, la sociedad se vaya acostumbrando a ver a las mujeres en esos roles. Mira, hay una investigación muy interesante que publicó las Naciones Unidas hace poco del plan de desarrollo de las Naciones Unidas y para todavía el 47% de la población del mundo, los hombres son mejores líderes. Hombres y mujeres piensan eso, ¿no? Y solamente van a cambiar este momento. Es difícil pensar en que las mujeres somos buenas líderes cuando nos han dado la oportunidad. Entonces, hay que seguir empujando mujeres ocupando posiciones. Ojalá y que no tuviéramos que pensar en las cuotas de género, pero a veces hay que dar golpes en la mesa para que no se tarde lo que dicen las Naciones Unidas, que la frase es, la he repetido porque es estrepitosa, ¿no? Dice en su investigación que no existe una mujer que habite hoy la tierra que vaya a conocer la equidad de género, porque al ritmo que vamos se necesitaría en 202 años. Entonces, si se necesitan 202 años, habrá que dar muchos golpes en la mesa, muchas iniciativas y políticas públicas, estoy de acuerdo con Fatima, para cortar ese tiempo. O sea, no podemos simplemente decir, no, bueno, pues a mí ya no me tocó. Lo que tendríamos que decir es cómo sí me tiene que tocar. Entonces, déjame remitirme dos segundos a lo que está pasando hoy en la pandemia. Está absolutamente demostrado que las mujeres líderes, las jefas de Estado, las jefas de gobierno, están llevando un mejor manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque para las mujeres ese falso dilema de si va primero la salud o va primero la economía no existe. para nosotras de manera natural es más importante la salud porque sin salud no hay vida y sin vida no hay nada. No hay emprendimiento y no hay nada. Y tendría muchos ejemplos, ¿no? O sea, una líder como Angela Merkel que en marzo antes de... Todos hemos sabido más o menos lo mismo del COVID, de la enfermedad y las vacunas. Todos hemos ido aprendiendo en el camino. Y ella en marzo de 2020 le estaba diciendo a su pueblo este es el reto más grande que hemos enfrentado después de la Segunda Guerra Mundial. No tenía claro y tenemos que tomar medidas y además dijo cuando decidimos en salud también estamos decidiendo por la economía y por el bienestar pero con esa prioridad y la ministra de Nueva Zelanda es un gran ejemplo también de priorización de la salud y hay casos en América Latina. Me parece que el ejemplo de Claudia Sheinbaum de pronto con mucha más reserva política pero desde el comienzo lo tuvo claro y promovió el uso de cubrebocas a pesar de que el gobierno federal no había tomado una decisión contundente al respecto. Entonces creo que cada vez que tenemos una mujer liderando una empresa liderando una ciudad liderando un país estamos enseñándole de a pocos a la sociedad que es natural que está bien que en realidad nos deben dirigir los más capaces que allí tendríamos que llegar a que no sean ni hombres ni mujeres sino los más capaces los que mejor estén calificados. Entonces y también por supuesto quienes ya tenemos esas responsabilidades quienes ya estamos ahí tenemos una doble responsabilidad uno por supuesto hacer lo que nos toque y hacerlo bien pero por supuesto jalar ejemplo para que otras niñas que nos están viendo y jóvenes digan si se puede eso es posible que es lo que tengo que hacer para llegar allá y para la sociedad hacer un gran papel para que esa sociedad aprenda que el liderazgo no va por un asunto de género va por un asunto de capacidad. Justo eso es lo que te quería comentar Juana y también ahora pues para cerrar con Fátima la importancia también de la tecnología y de cómo genera visibilidad para las mujeres el hecho de que ahora haya líderes como tú bien comentas bueno el caso de Angela Merkel o Claudia Sheinbaum que pues yo sí tengo mis reservas pero por ejemplo que alguien que esté en primaria y que pueda ver que no necesariamente por ejemplo cuando yo estudiaba pues solo había hombres y que alguien ahora en su sistema escolar pues pueda ver esa diversidad creo que como tú dices es un gran paso y un gran avance que estamos viviendo y aunque pues sí como lo dijiste tal cual como está estudiado y registrado que con la pandemia vamos a regresar pues años el avance que ya teníamos las mujeres pues no tenemos que perder de vista eso entonces Fátima quiero cerrar contigo pues para ver qué opinas de todo esto que ahorita comentamos con Juana Sí yo creo que es muy importante vale mucho la pena retomar estos ejemplos de mujeres líderes que están haciendo una diferencia sobre todo en un momento tan dramático como este creo es importante seguir construyendo políticas públicas alrededor de este tema me parece en el caso de México me parece que es un absurdo y es triste es un absurdo triste el decir que las cuotas de género pareciera que empiezan a funcionar el Congreso ya es casi paritario a nivel federal el vamos a tener el próximo año las elecciones en donde el mayor número de mujeres va a tener acceso a las candidaturas y eso necesita permear en la política pública eso tendría que tener un sello hoy en día me parece que el alcance del país ha sido bastante miope en donde hoy se nos está prometiendo que para 2021 se va a destinar el mayor presupuesto en la historia del anexo 13 que es aquel que está destinado a buscar la igualdad entre mujeres y hombres desafortunadamente es la mayor parte de ese presupuesto en realidad está etiquetado o está considerado para los apoyos que llegan en las transferencias monetarias a mujeres y eso no necesariamente está cambiando los incentivos ni está rompiendo las barreras que las mujeres enfrentamos hoy y eso me parece que es súper preocupante hay muchas razones por las que estas políticas públicas tienen que cambiar hay mucho trabajo por hacer y no nada más desde el ámbito público sino también en el privado creo que si esta pandemia permite que las empresas se vuelvan muchísimo más humanas muchísimo más flexibles en sus términos laborales para los trabajadores y no nada más para aquellos que pueden hacer trabajo en casa que sin duda somos los más privilegiados sino además para todo el resto del personal operativo puede marcar una diferencia enorme así es y pues de hecho quiero cerrar este increíble conversatorio en este día tan importante para las mujeres pues con Fátima y con Juana justo pues diciéndole a la audiencia que sigan las redes del IMCO y de ASEM justo para esto último que comentó Fátima ¿cuáles van a ser esos siguientes pasos que ambas asociaciones vayan a promover el próximo año que pues como ya vieron es crucial con todo lo que nos ha platicado Juana y Fátima y que pues ASEM IMCO son dos organizaciones increíbles que hacen un labor inmenso en todas las iniciativas de leyes que pueden ver para crear su empresa por ejemplo en un día pues para esto que estamos viendo de inclusión de mujeres en la economía entonces síganlos en redes apoyen sus iniciativas porque al final lo que hacen las organizaciones como el IMCO ASEM es lo que vemos nosotros y que nos impacta en nuestra vida pues del día al día entonces quiero agradecer muchísimo Juana Fátima por su tiempo por sus palabras el día de hoy y ojalá pues podamos volver a platicar muy pronto un día de hoy un día de hoy y un día de hoy Gracias.